Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy traigo este jueguito mexicano. Pues digo mexicano porque quien lo hizo, por lo menos sé que es un chico mexicano. Bueno, se llama o se hace llamar... Es que yo... esta es la verdad que todavía no aprendo bien cómo decir. ¿Chucli? O ¿Chuc... ¿Chucli? Es que no sé. Pero bueno, por ahí yo lo sigo en Twitter. Resulta que él participó en un jam. Este jueguito es un juego resultado de un jam. Así que obviamente no es un juego extenso. Es un juego que como todos los juegos de los jams pueden presentar errorcitos, cositas así. Que obviamente sus desarrolladores irán mejorando con el tiempo. Este juego se llama Mountains. Fue presentado para un jam que se llama One Month One Jam, algo así. Es un jam no de tipo competitivo en el que varios desarrolladores de juegos presentan un juego al mes. O sea, es un juego al mes. Tienen el tiempo de un mes para hacer su juego. Si lo quieren hacer una semana, en un día, lo que sea. Pero es un juego por mes. Y participan. Y ya. Es como lo tengo entendido. Digamos que es como un jam más que todo relajado. Y para fomentar como habilidades para los chicos que les gusta desarrollar videojuegos. Entonces, Mountains. Mountains. ¿De qué se trata? Si estoy diciendo bien Mountains. Es un jueguito en el que nuestro viajero ha escuchado que hay un secreto en la montaña que puede ayudarle a él o no en su viaje. Y resulta que para que él pueda llegar a ese secreto, tiene que ponerse a prueba con los guardianes que hay en esa montaña. Así que, pues, vamos a ver qué nos espera en este juego de Zookley. Dice, hecho con amor por Zookley. Bueno, listo. Tenemos tres corazones ahí abajo que representan nuestra vida. Nos movemos con WSD, nuestro personaje. A ver, o sea. Es un juego pixel art, pero está muy bonito. O sea. Están, o sea, muy bien cuidados. Si se dan cuenta, por ejemplo, las flores. Las hojitas o flores. No sé si son flores. Más bien son como hojas. Otoñales cayendo. La antorchita. Los tonos en el suelo. O sea, aquí más anaranjado, acá más. Menos naranja. Menos amarillito. El tronco cortado. Las rocas. Los pétalos que ya cayeron. Pequeñas plantas o flores aquí. O sea. Un pixel art que si se hizo en un mes, está genial realmente lo que se ha logrado. Porque es que al igual. Dice presiona left click para atacar. Ok. Con left ataco. Bueno, siento que la respuesta de los ataques es un poco lentica. No sé. Yo siento que cliqueo y como que la respuesta al ataque es un poco más lenta de lo que yo espero. Pero aún así. También veo que él no puede moverse y atacar. Solo o ataca y ahí sí se mueve. Bueno, por otro lado tenemos los efectos sonoros. Se escucha, por ejemplo, cuando él va caminando. Aparte hay un sonido ahí que nos va acompañando. Muy relax. También veo que con el click. ¡Wow! Sí, con el click. Derecho lanzamos una. Ah, bueno. En este sí nos podemos mover. Podemos lanzar como esta. No sé cómo llamarlo. Como un boomerang. Ah, está. Está muy bueno. Y no es un boomerang de recarga. O sea, no requiere recarga. Es ilimitado parece ser. Bueno, el golpe. Este efecto que suena como. No me gusta como mucho. Puede ser un poco molesto. Suena como. No sé. Yo soy muy tramposo en estos juegos de este tipo. Cuando tengo armas de largo alcance. Prefiero aprovecharlas al maxi. Dice. Mientras el chakram. Ah, esto se llama chakram. Esto que lanzamos. O sea, podemos movernos con él. Y podemos así hacer efectos como. ¡Wow! Está chévere. Me hacen acordar de un personaje de LOL. Que tiene un ataque así. Que uno se puede mover mientras lanza esta. Bueno. Por el momento tenemos personajes muy enemigos débilcitos. Bueno. Veo que. Uno. Que lo que sí es importante al parecer. Es que hay que atacarlos todos. Porque si no. No se abre este. Al parecer portal al que tenemos que entrar. A ver. ¿Qué pasa? Efectivamente es un portal. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Bueno. A ver. A ver. A ver. Bueno. Parece que no podemos pasar por aquí. Así que. Asumo. Y creo que. Debemos ir por. Bueno. Hay dos caminos abiertos. Uno debe ser este. Entonces vamos por este. Es como un lugar en ruinas. ¿No? O sea. Ya estamos como cerca de la zona donde está el secreto. Porque. Son como unas ruinas. Bueno. Estos enemigos necesitan. Como dos ataques. De. Melee. O. O tres de estos. De espadita. Sí. Siento que a veces los ataques. Tardan un poco en responder. O sea. Yo lanzo la del boomerang. Y siento como que hay un. Hay un retraso. No sé de cuánto. Pueden ser incluso milisegundos. Tampoco estoy diciendo que yo sea un pro en detalle. De aceptar eso. Solo estoy diciendo que sí lo noto. No sé si otras personas de las que ya lo han jugado. Han detectado dicho. Dicho que dicho retraso. Yo ya había jugado otro juego de. De Zook Lee. No recuerdo cuál fue. No sé si el de él era uno de una torre. Algo así como. Clock Tower. No sé si era de él. También participó en un jam. Pero. O sea. Siento que él tiene un estilo muy buen. A la hora de hacer los videojuegos. Siempre. Usaba muchos recursos relacionados con el pixel art. Pero son muy bonitos. Cuida mucho los sonidos. Cuida mucho. Los efectos. Cuida mucho. Que sea como colorido. Incluso. Ese juego es como en blanco y negro. Pero. Es muy chévere. Porque. No recuerdo que era lo que si era color. Entonces era muy llamativo. Bueno. Una llama. Asumo que estas llamas son como puntos de guardado. Bueno. A ver. Recordemos que la historia del juego decía. Que había un. ¿Qué? Protector de la montaña. Algo así. Por tanto asumo que acá no va a ser tan fácil llegar a este punto. Bueno. Vamos. Vamos. Ataquemos. Bueno. Está. Es débil. Es débil. Es débil. ¿Por qué? Uy. 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 No. No. Me mataron fácil. Pero ya me pillé algo. Ay. No puede ser. Sé que he trabado a mi personaje. Ah. No. Ya. Ah. La verdad que él puede hacer dash. Ok. Ok. Ya me pillé una forma. De. Destruir al monstruo. Y sorry. Si aprovecho este bug. Pero me di cuenta que. Si yo rápido. Lo empiezo a atacar aquí. Puedo. Puedo. Pegarle. Sin que él me haga tanto daño. No. Mentira. No fue tan fácil. Pero sí me di cuenta de ese. De ese efecto. Vamos a aprovecharlo de nuevo. Ay. No. 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 En verdad no es tan fácil. De todas formas. Uy. Ese bugcito ahí. Cuando inicia. Sé que hay trabajito. Pero con el dash. Se resuelve amigos. Por si juegan el juego. No. Te voy a derrotar amigo. Lo derroté. A punta de trampa. Lo siento. Es que yo soy malísimo. En estos juegos. Siempre busco. Hacer la trampita. Bueno. Asumo. Que me debo devolver. Porque ya derroté al de aquí. Ya no hay más camino. Sabes a que caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Entonces. Asumo. Que seguimos por el otro camino. Que había. Porque esta puerta. No creo que se vaya a abrir. O sí. A ver. No. Esa puerta no se ha abierto. Esa puerta está. Destinada para el último. Jefe. Entonces. Este debe ser el otro camino. Uy. Acá cambió como la música. O fue mi impresión. Sentí que cambió. Uy. Tengo una puntería. Malísima. Uy. Qué buena esa. Uy. Este es más grande. Uy. Este es más grande. Uy. Se aguantó como cinco golpes. Es poderoso. Por acá hay uno oculto. Ja ja. ¿Qué piensas amigo? ¿Ya se murió? Uy. Acá hay dos caminos. ¿Cómo es eso? Ah no. A ver. A ver. Listo. Bueno. Los enemigos son facilitos. Pero yo creo que. Si. Este juego tiene mucho potencial. Si él decide mejorarlo. Desarrollarlo a futuro. Ya con todo un trabajo. De equipo. Y de desarrollo. Completo. El juego tiene mucho potencial. Y puede hacer como que. Así como. Muchos juegos de estos. Que tienen como árboles de habilidades. O a medida que tú vas. Vas progresando también los enemigos. Van siendo obviamente más difíciles. Por ejemplo. Acá estos son muy sencillitos. Por ahí vi solo uno diferente. Bueno. Aquí debe haber otro jefe. Vamos a pillarle cómo es la mecánica. A ver. Esa cosa. Uy. Lanza. Rasher. Rasher. Bueno. El enemigo es esa torre. Este punto. Uy. Va a lanzar algo. Va a lanzar algo. Va a lanzar algo otra vez. Uy. No. Qué perro. Bueno. Aquí sí hay un poquito más de. De lógica en su. Ay. No. 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 Tengo. Dos. Dos. No. 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 Yo estaba cerca de matarlo. No. No. Pero. Pero me gustan las mecánicas de este. Este me parece como un poco más entendible. Creo que el pulpo estaba un poco más complejo. Porque tenía como miles de brazos. Ay. No. Mírenlo. No. No me acordaba de esto. Uy. No. ¿Cómo es eso? Lanza. El rayo. Y lanza a la vez. Estas cosas. Uy. Y cambia como de clima. No. No. Listo. Uh. Bueno. Otro enemigo más. Lo que nos da a entender. Que ya. Debe haberse abierto. La puerta. ¿No? O bueno. Eso creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Si ya se abrió la puerta. Vamos a ver. Sí. Se abrió. Bueno amigos. Deseenme suerte. Porque. Vamos a ir. Ah. Ya de una. El enemigo. Sin. Así. Como dicen. Por ahí. Sin asco. O sea. No nos dieron como una. Uy. No me digan que este es el enemigo. Es como ese muñequito ahí. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Con la ayuda de tu. Ay. Tú encontraste. El pic pic. Es que el secreto. Ahora tu fuerza. Será. Evaluada. Por el último. Por el último. ¿Qué? No. Él es el jefe. Uy. Aparece y aparece a su voluntad. Genial. Aquí sí creo que es de mucha utilidad el coso este. Bueno parece que. Ajá. Uy. No. Bobo. Creo que la clave está en mandarlo. Uy. No. Pero. ¿Cómo se les ocurre hacer un jefe así? Tan tremendo después de tan. Uy. No. A ver. A ver. Calma Fidel. Yo puedes. Yo puedes. Con la ayuda de tu. Poder. Y tu perseverancia. Reencontraste. El secreto de la montaña. Algo así. Ahora tu fuerza será. Evaluada. Por última vez. Algo así. A ver. A ver. Se supone que. Intenta aparecer donde yo estoy. Entonces significa que yo voy a lanzar el. No. No. Ni me toque. No. No. Está. Re difícil. Bueno. Ahí le di el primer golpe. Uy. Me toca tener mucha paciencia con este tipo. No. No. Uy. Ahí son tres ataques. ¿No? Uy. Otra vez. Uy. Bueno. Después de este. Hace la. La. El lanzamiento ese que hace. Uy. No. No. Va a ser el otro. No. Este está muy perro. Ya le cogí fue el tiro a la onda esa. Uy. Hizo. No. Es que lo interesante es que no es tan tan predecible. O sea. Hay algunos ataques que sí lo son. Pero hay otros que no. No lo son tanto. O sea. Es complejo. Es complejo. Es complejo de todas formas. Uf. Vamos a intentarle de nuevo. ¿Para qué? Pero sí se fajaron con ese último jefe. A este no le puedo hacer trampitas. O sea. Lanza bomba. Se desaparece. Ahí va. Ahí va. Uy. Ay. Me alcanzó a cortar. No puede ser tan malo. No. 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 Aquí me toca solo hacer rollitos. Y ahí está. Uy. Ese es el momento en que uno tiene que aprovechar con este método. No. No. ¿Por qué? La cagué. Perdí una vida ahí por... Por pendejo. No. 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 Tengo que serlo. Tengo que serlo. Tengo que serlo. Tengo que serlo. Perdí una vida y eso ya es un problema. Mal por mi parte. Voy a ponerme a hacer eso. Perdí vida y ya con esa vida que perdí estoy arriesgándome bastante. Me la estaba haciendo. Me estaba esperando para... Uy, otra vez me la voy a hacer. Otra vez me la quiere hacer, me la quiere hacer, me la quiere hacer, me la quiere hacer. Uff, está, 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 está más complicado este obvio. Ya, ese reto final pues es obvio que iba a hacerlo así. Ay, me deje quitar una vida de bobamente. No, baila. No. Va a ser como otro lanzamiento. Ahí cambió los ataques, ahí cambió los ataques. Ahí cambió mucho los ataques. No. No. No, amigos. Lo más cerca que pude estar fue como en la segunda ronda. Pero bueno, voy a dejar hasta aquí el juego. Me rindo realmente. No estoy diciendo que sea difícil el jefe. Esto es como lo que se espera en un juego de estos. Y requiere obviamente siempre un poquito de práctica, de conocerle un poco más las estrategias al enemigo. Sus modos de ataque para poderlo vencer. Es como pasa con los Dark Souls o cosas así. Donde uno primero tiene que mirar sus mecánicas y así, así. Eso como el intento de un número de 100 uno lo logra, pero lo logra. Solo que obviamente aquí no podemos extendernos tanto. Pero muchas gracias, amigos, de verdad, por haberme acompañado. Y realmente felicito al creador de este jueguito. Está maravilloso. Y creo que tiene un gran potencial para hacerle muchas cosas, agregarle muchas cosas. Si es que lo desea hacer, lo desea a futuro retomar y, mejor dicho, convertir en un gran juego, lo puede hacer. Pues nada más para decir, amigos, espero lo hayan disfrutado. También ustedes lo pueden jugar. Yo voy a dejar por ahí el link en la descripción. Y bueno, no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.